Hoy el sindicato está haciendo la donación de un predio importante donde se llevará a cabo la edificación de esta guardería Mundo de Colores con una inversión de 12 millones 447 mil 644 pesos que contará con una recepción, con sala de espera, una dirección, sala de maestros, una sala de enfermería, dos aulas para niños de 0 a 12 meses, dos aulas para niños de un año a dos años, dos aulas para niños de dos años a tres años, servicios sanitarios para mujeres, para hombres, para infantes, un área de recreación, una lavandería, una cocina, una alacena, un cuarto de limpieza y un cuarto de aire acondicionado. La población objetivo que se verá beneficiada será aproximadamente más de 5 mil 400 habitantes. Eso será en una primera etapa porque posteriormente estamos viendo y evaluando la posibilidad efectivamente de llevar a cabo una segunda guardería o una segunda etapa de esta guardería donde se pretende poder construir un jardín de niños y aquí mismo darle la continuidad a lo que seguiría del tema de la guardería. Otra de las características que tendrá esta guardería es que será con un horario extendido para poder dar un mejor servicio y donde lo va a estar operando tanto el DIF estatal, al cual le agradezco yo al gobernador, al licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, su voluntad de sumarse también ante la gestión del recurso, pero sobre todo porque él dijo nosotros nos hacemos cargo en la operación, el manejo de esta guardería. Entonces eso viene y da un mensaje claro como en Tamaulipas estamos apoyando este sector importante como es la industria maquiladora.